buenos buenos días compañeros buenos buenos días se llegó la hora aumentada aquí vamos ya en la hora de apertura el día de apertura en maryland y aquí vamos con mr sandro saludo compañeros buena suerte para ustedes vamos a hacer delincuencia a ver qué cae por allá en aquellos terrenos de la granja el panorama ahorita saliendo de la ciudad y entrando al monte listo compañeros quedarse con nosotros esto se va a poner bueno se va a descontrolar ya estamos sentados en el punto de tiro y a sandro ya también ya llegó a su triste yo estoy usando mis aro y pues venimos para lo que se nos atraviese menos spike si es de nada va para la cazuela si es un mancho grande con mayor razón así que quédense con nosotros compañeros vámonos recio y y y y y y y y y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que viva la casería?